El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido hoy en Sevilla a la presentación de la Agencia Digital de Andalucía, que tendrá asignados más de 1.100 empleados TIC y que gestionará más de 300 millones de euros a partir de 2022. Con esta presentación pública de la Agencia Digital de Andalucía, marcamos el inicio de una revolución tecnológica, digital, administrativa y ciudadana, sin parangón en nuestra historia de Andalucía. Y además lo tenemos con el objetivo ambicioso de convertir a Andalucía en una región líder europea en transformación digital. De ello se va a encargar una agencia dotada ni más ni menos con 1.100 empleados TIC de toda la Junta de Andalucía y que gestionará más de 300 millones de euros a partir del año 2022, del próximo año. Por otro lado, Moreno ha explicado que Andalucía contará con una administración propia del siglo XXI que permitirá a los ciudadanos ganar en agilidad. A partir de ahora se irán viendo los cambios propios de una administración del siglo XXI que tiene que ser eficiente, abierta, transparente y, por supuesto, también sostenible. Lo que significa es que todos esos funcionarios que dedican horas y horas a tareas burocráticas podrán aplicar su talento y su capacidad a otras que tienen mucho más valor añadido que repercutan en la mejora del conjunto de la administración andaluza. El presidente de la Junta ha indicado que esta agencia encarna el espíritu reformista y de cambio para que Andalucía aproveche todo su potencial para crecer y desarrollarse, permitiendo atraer nuevas oportunidades y ofrecer competencias digitales a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. Lo tenemos todo para convertir a esta enorme y potente administración andaluza en una máquina que tiene que ser irremediablemente también súper eficiente. En su relación también con la ciudadanía y en la generación de algo que es un gran objetivo para este gobierno que es la atracción de nuevas oportunidades en todos y cada uno de los ámbitos económicos. En el acto ha estado acompañado por los consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco y la de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.